Que el Señor te bendiga y te guarde. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas del Amor. El tema de hoy se lo dedico a matrimonios, noviazgos, solteros. Esta cápsula la he titulado Aunque me equivoque. ¿Será que podemos seguir amando pese a que nuestro compañero se equivoque? No importa cuántas veces se equivoque, ahí estás tú para enseñarle y que se levante de nuevo. ¿Será que podemos seguir? Sin la más mínima intención de herirla o herirlo. Sin tener que llamarle bruto o bruta, nunca entiendes. En una ocasión aprendí este principio de un amigo. Es mejor luchar juntos que vivir separados. ¿Será que podemos seguir luchando juntos contra miento y marea? Sin llegar a ser tan hostigador, hostigadora y decir otra vez, te equivocaste y de nuevo tengo que perdonarte. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor tolera, no castiga, no manipula. El amor perdona. Aunque se equivoque, sigue escogiendo amar. Aunque de pronto no sepa hacer algo bien, pero ahí estás tú para enseñarle con paciencia. No diciendo mi madre lo hacía mejor o para eso me quedaba solo sola. Se vale equivocarse. Porque para la próxima lo hará mejor. El amor es un sentimiento abstracto. Tienes muchísima razón en eso. Pero se puede sentir. ¿Y cómo se puede sentir? Se sienten acciones y acciones justas el uno con el otro. Sin tener que llegar a la agresión verbal. En el amor se enfrentarán a muchos desafíos, muchos retos. Pero solo usted saldrá victorioso y vencedor si pone las herramientas en práctica. Muchas personas tienen significados diferentes para lo que es el amor. El amor es accionar todos los días. Es construir, es sabonar, es agregar, es echar vitaminas, es echarle agüita todos los días. ¿O dejas tú morir a una plantita y la dejas ahí nomás para que crezcas sola? Creo que no. Así es el amor. Se vale equivocarse y comenzar de nuevo. No importa las veces que te equivoques, recuerda que estás construyendo. Ponle los nutrientes correctos a tu matrimonio. Para que crezca fuerte, saludable y estable. Elige amar a tu esposo o tu esposa. Todos los días. Sin importar las veces que te equivoques. Si te ha gustado la cápsula de hoy, te invito a darle like y a que te suscribas a mi canal. También puedes compartir en tus cuentas de Facebook, Twitter y demás. O también puedes visitar mi página de blog. Si quieres que toque algún tema en especial, solo escríbeme por aquí, por mi canal. Muchísimas bendiciones. Hasta la próxima. Se despide tu amiga y hermana en Cristo, María.